El rey de la montaña Se dice que hay un hombre salvaje en la montaña Tian Y cualquiera que se atreva a entrar a su territorio será asesinado y devorado Todo el mundo le teme y lo llaman el rey de la montaña Pero lo que nadie sabe es que este rey una vez fue un niño normal La razón por la que se convirtió en una bestia fue la masacre que hubo 15 años atrás Ese día su querida hermana le preparó carne asada a su favorita Hermano, ve por hierbas al bosque, rápido Por desgracia esta carne asada resultó ser la última cena de él junto a su hermana Papá, papá Inquiérdate, papá Papá Hermana 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jefe, ¿en serio capturaremos al rey de la montaña? Si alguno intenta huir, mataré a su familia al regresar. ¡Está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Este no es el rey de la montaña, es un estúpido gorila! ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Otro gorila? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mátenlo! ¡Vayan! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey habita en la cima de la montaña, junto con el gorila que le salvó la vida. Todos los que entraban en el bosque eran considerados sus enemigos. Hasta que un día, una pequeña niña entró en su territorio. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Por qué me ves así? Señor, su cara está amarilla. ¿Usted se ha sentido cansado últimamente? Esta zanahoria va a hacer que se sienta mejor. Se la cambio por estos. ¡Eh! Eh, señor Yo, ¿qué le pasó a su piel? ¡Tiene callos! No se preocupe, le doy esta planta medicinal a cambio de dos cangrejos. Buen día, señor. ¡Perdón, niña! ¡Oye, hermano! ¡Otra vez aquí! ¡Déjame engañar a mi esposo! ¡Déjame! ¡No! ¡Llájate de posa! ¡Támelo! 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 ¡Cálmale! La niña perdió a su madre y vea a su padre y no besa a él mismo. ¡Dija que se lo lleve y no importa! ¡Papá! ¡Papá! Ve y empaca tus cosas. Debemos irnos. ¡Papá! ¿Jugaste otra vez? ¿Acaso tú mandas aquí? ¡Jiong! ¡El rey de la montaña los mató! ¡Xiao! Relájate. Vine aquí para que me expliques una cosa. ¿Por qué el rey y el gorila mataron a todos? A excepción de ti. ¡Jiong! ¡Konger no tiene nada que ver con esto! ¡Por favor! ¡Déjame a papá! ¡Déjame a papá! ¡Oye, tonto! ¡Que lo dejes! Pequeña bastarda. Eres más valiente que tu papá. Cuando tu papá era mi secuaz, él mataba sin pestañear. Pero míralo ahora. se volvió un cobarde. ¡No le digas así, mi papá! Preparen sus armas. Es hora de cazar. ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Corre! ¡Papá! ¡Corre! ¡No se acerquen! Jefesión ¿Qué no había un rey en esta montaña? ¿Con qué te gusta lanzar harina? ¡Lanza! ¡No la puedes atocar! ¡Papá! 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 ¡Elmana! ¡No puedes morirte, papá! ¡Papá, te quiero, papá! ¡Papá! ¡Me las va a pasar! ¡Saltávame! ¡Jefe! ¡Ya se humo con ella! ¡Sólo mátala y no molestes! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Víjate! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Papá! ¡No! 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 ¿Y tú quién eres? ¡Mátelo! 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 ¡Rota explosiva! Jefe Xiong, ¿se encuentra bien? ¡Larguémonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conger perdió a su único familiar y decidió vengarse con la fruta explosiva. Pero para encontrarla, tendría que entrar al territorio del Rey de la Montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie se atrevía a pelear conmigo! Ni siquiera había terminado de hablar. Y me dio una paliza. Si no, acabo con él. ¡Dejaré de llamarme jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Hiciste lo que te pedí? ¡El maestro de Kung Fu está aquí, jefe! ¡Jefe! 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 En fin, envíala a mi habitación. No subestimes a una mujer. Jefe, ella es la mejor maestra de Kung Fu Su nombre es Shishan Sus manos son ágiles, muy rápidas Más que las de Wanjin Es honorable Un gusto conocerla Mastra Shishan ¡Hombres, arrodíllense! ¡Arrodíllense, rápido! Seré franca Juno mató a inocentes Solo a personas malas Ese salvaje es muy malo Ha cometido muchos crímenes Merece la muerte Escuchen, llévenla a la montaña ¡Sí! Alto, me gusta más trabajar sola No me sigan o se llenarán de sangre Muy bien, así son sus reglas Cuando mate al criminal, mi paloma les avisará Recuerden, una vez que lo haga Mi nombre debe resonar en todo el mundo ¡Eh! ¡Eh! ¡MQ! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Será! ¡Gracias! 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 Oye, niña. Este lugar está lleno de trampas. ¿Por qué estás aquí? Estoy buscando... esta fruta explosiva. ¿Tú la conoces? ¿Fruta explosiva? ¿Para qué la quieres? El hombre malo mató a papá. Lo usaré para vengarme. Este es el hombre malo. ¿Del qué hablas? Soy la maestra Shi-san. Rey de la montaña. Has cometido muchos crímenes. Hoy... vengo a hacer justicia para todos. ¡No! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Un lobo acá abajo! ¡Te estoy ayudando a salvarlo! ¡Si lo dejas así, morirá! ¡Ay! ¡Parece que no me entiendes! ¡Ah! ¡Sí me entendiste! ¡Oye! ¡Levántalo! ¡No! ¡No! Bueno, más o menos así. ¡Hala con fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que está envenenado. ¿Quieres que lo cure? Primero tengo que revisarlo. ¿Qué pasa? Está envenenado. Es grave. Llevarlo al pueblo. Tal vez el doctor pueda salvarlo. Bueno, no. ¡No! Ah, espera. Sé que hay tres plantas medicinales en esta montaña. El ginseng, fenquí y la sofáifa. El polvo de estas plantas puede limpiar el veneno. Trae. Si te ayudo a salvarlo, debes matar a los malos. ¡Eres muy fuerte! ¡Ellos jamás te van a ganar! No, dije, no. O dame más de esta fruta, yo lo curaré. ¡Ya no te ayudaré! ¡Puedo buscarla sola! Ben. ¿Eso significa que sí? Mañana buscaremos las tres plantas. ¿Tienes una cobija? Ven. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ven Papá me dijo que el ginseng crece en la oscuridad Y para encontrarlo debemos buscar unas vallas rojas ¡Son pequeñas! Fíjate, Felipe ¿Tú las hiciste? ¿Las pusiste para defenderte? ¿Cuántas trampas hay? ¿Quieres advertirle a los malos que no se acerquen aquí? Si son muchas trampas ¿Cómo es que no caes en ellas? ¡Ya veo! ¡Las marcaste todas! ¡Nos tardamos por culpa de tus trampas! ¡Mira! ¡Ya anocheció! ¡Y aún no encontramos nada! ¡Mira! ¡Vallas rojas! ¡El ginseng debe estar cerca! ¡Busquémoslo! ¡No trademarkéis! ¡VICHEUS! ¡hay! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Es gas tóxico. ¿Qué hacemos? ¡El ginseng está rodeado de esas plantas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Ya casi llego! ¡Ay! ¿Por qué eres tan duro? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Despacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no te muevas! ¡Ahí está bien! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ya casi lo alcanzo! ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré! ¡La raíz está enredada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Es que no puedo cortarla! ¡Ya casi la tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡La tengo! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Corre! ¡Es tóxico! ¡Ah! 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 ¡Ah No, no, no. ¿Dónde está? Oye, arriesgué mi vida por el ginseng. ¿Y solo me das esto? ¿Dónde está? No te daré. ¡Qué delicia! Ya no puedo esperar. Dije que no te daré. Mejor vete. No la toques. Hermano, ve por hierbas al bosque. Rápido. ¿Te enojaste? Toma, pruébala. Eh, solo los salvajes comen con las manos. Toman los palillos. Después te enseñaré a usarlos. ¿Sí? ¿Sí? No. No sé cómo en lo que se cae al piso. No, dámelos. Te ayudaré a comer. Abre. Está caliente. Y bien, ¿sabe rica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Oye. Eh. Ah, ¿yóres de lo rico que está? Supongo que por vivir aquí, no hubies probado carne asada. Sí. ¿En serio? ¿Quién la hizo? Cuando mamá murió, yo lloraba todo el tiempo. Pero un día, mi papá me regaló una masa. Y la amasaba así. Hacer eso me tranquilizaba mucho. El barro es igual. Toma, inténtalo. Amasa así. ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? ¡Ah! ¡Le voy a compartir carne! ¿Por qué me gruñe cuando me ve? Esos hombres... ...matar su familia. ¿Y tú qué? ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? ¡No! 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 Estúpida mujer No envió su paloma Significa que no lo mató Si supiera Kung Fu Lo habría hecho yo ¡Atención! ¡Prepárense! ¡Iremos a la montaña! ¡Quítate! ¡Cáfe! ¡Pero está lleno de trampas! ¡Moriremos y volvemos ahí! Disculpen ¿De casualidad vieron a Shi San por aquí? ¿Tú quién eres? ¡Jefe! ¡Es el mejor maestro de Kung Fu! ¡Su nombre es Jidao! ¡Histe lo mismo de ella! ¡Mírenlo! ¡Su Jian es auténtica! ¿El maestro Jidao? Dime Jidao Oigan, ¿ustedes vieron a mi hermana? ¿Dónde está? ¡Jisan es tu hermana! ¡Llegaste muy tarde! ¿Por qué? Le pedí que matara a un hombre salvaje Por desgracia a ella ¡No pudo vencer a ese criminal! ¡El asesino! Justo ahora íbamos a ir ¡A vengarla a la montaña! ¿En dónde está? ¡En la montaña! ¡Llévala! ¡Alto! Me sugiero que no me sigan ¡A ustedes se llenarán de sangre! Esos hermanos Hablan y actúen igual El Feng Kui es fácil de encontrar Lo malo es que crecen las alturas ¡Mira! ¡Lo encontré! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Despacio! ¡Es una planta muy tímida! ¡No lo pienses! ¡No creas que subiré! ¡Es una pésima idea! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te tengo miedo en las alturas! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Ay no! ¡Bájame! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Lecotrín! ¡Listo! 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 ¡Duele! Ay, no me siento bien. Creo que voy a morir. Hermana! ¿Te preocupaste? ¿Qué te pasa? Solo fue una broma ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¡Fue a propósito! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Ya! ¡No te rías! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Regresa! ¿Por qué te ríes, Bepi? ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡La fruta! ¡La fruta! Tío... ¿Por qué no hay ninguna fruta explosiva en el arbusto? No sé... Bien, ya no estoy enojada. Logré tomar el fencuy. ¿Y si comemos carne asada otra vez? Oye, ¿qué más podríamos asar? ¡Iu! ¡Qué asco! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Aléjalo, aléjalo ya! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítala! ¡Qué asco! ¿Cuándo la metiste en mi bolsa? Dile a mi hermano que me salve. ¡Ah! ¡Comamos eso! ¡Ah! 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 ¡Gui San! ¡Despertaste! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No las muevas! ¡Acabamos de curártelas! ¿Y por qué me salvaron? Porque tú me salvaste Él es como mi tío y no te va a lastimar ¿Tú matarme? ¿Gaushan Xiong te mandó a matar al tío? ¡Gaushan Xiong! Este hombre cometió muchos crímenes Tengo derecho de castigarlo ¡Él es un criminal! ¡Gaushan Xiong, sí! ¡Mató a mi papá! ¡El tío fue quien me salvó! Míralo ¿Qué le ves de bueno este salvaje? Él solo está un poco sucio Pero se puede arreglar Suéltala Espera aquí Tío, ven conmigo Te cambiaré el estilo Ven ¡No te muevas! ¡Ya casi acabo! ¿Cuánto cabello tienes? ¡Quieto! ¡Listo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Gaushan Xiong! ¡Gaushan Xiong! ¡Gaushan Xiong! ¡Guau, qué hermoso es! Era de tu hermana, ¿cierto? Tú ¿Ah? Tú Cuando se murió mi mamá Jamás me dieron ropa bonita o colorida Yo, por eso uso ropa usada que me regalan las personas Quisiera usar vestidos y que me peinaran con trenzas Tuyo Muchas gracias, tío ¿Qué? 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 ¡Daran! ¡Dámelo! ¡Qué bonito! ¿Quién se ve mejor, el tío o yo? Tú, obviamente. No te creo. Te pusiste roja cuando viste al tío. Claro que no. Eso es una completa mentira. ¡Miren! ¡Está lloviendo! ¡No dejes que se mojen tus heridas! ¡Tío! ¡No te quedes parado ahí! ¡Ayúdame! ¡Mami! ¡Mami! Aquí no hay muchas especias. Los invito a mi casa. Les prometo que ahí les cocinaré algo rico. Tío, ¿quieres vivir en la montaña por siempre? Si un día regreso al pueblo, ¿me extrañarás? No te preocupes. Puedes visitarme cada vez que tú quieras. Mi casa está cerca de la montaña. La reconocerás rápido. Tiene plantas en la entrada. Cuando por fin me vengue, volveré a casa y venderé comida. Tío, ¿te parece si tú cazas y yo cocino? ¿Aceptas? ¡Mira! ¡Tu paloma está lista! ¡La probaré! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Ah! 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 ¡No me dejaste nada! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Guau! ¡Encontraste frutas explosivas! ¿Por qué no hay ninguna fruta explosiva en el arbusto? No son… Tío, ¿tú escondiste las frutas? ¿Por qué lo hiciste? ¡Eres un traidor! Tengo que darte. Voy a vengarme, aunque no quieras. No quiero ser como tú y vivir en la montaña. Tu hermana murió porque fuiste un cobarde. ¡Ya no somos amigos! La niña se fue. Dijo que se vengará. Siempre que quería salir, mi hermano escondía mi espada. Pero me daba igual, pues mi corazón quería salir, no mi espada. Asesinaste a mi hermana. ¡Hermano! ¿Hermana? ¿Aún sigues con vida? Estimaste a mi hermana. ¡Maldito! ¡No lo mates! Déjalo, volvamos a casa. De acuerdo. Hermano, ¿es necesario que me sigas todo el tiempo? Entiende que quiero ser libre. ¿Sabes que quiero convertirme en una gran maestra? Soy el mayor aquí. Debo protegerte. ¿Te queda claro? Así que ya deja de desobedecer. Ya. ¿Qué pretendes? ¿Que me quede encerrada para siempre? Es peligroso afuera. Ya no saldrás jamás. ¡Ay, no es peligroso! ¡Mírame, estoy bien! ¿Qué estás diciendo, hermana? Te encontré casi mutilada. ¿En serio no es peligroso? Bueno, ¿y qué? Esas cosas son parte de la vida. Además, no puedes obligarme a quedarme aquí, hermano. ¿Tú? Hermana, préstame atención, ¿sí? No saldrás. Recuerda que eres mujer. Las mujeres no pueden ser maestras de Kung Fu. Yo sí. Lo siento. Pero es por tu bien. ¡Libérame! ¡Libérame! ¡No puedes hacerme esto! ¿Qué te pasa? ¡No puedes hacerme lo que hiciste! ¡Te odio! ¡Miré mucho! ¿Jidao, enloqueciste? ¿Por qué no mataste al hombre salvaje? Eres un maestro. Dijiste que lo matarías. Y no lo hiciste. ¡Rompiste tu promesa! ¡Eso es decepcionante! Tengo una idea. ¿Puedo pagarte? Ahora mátalo. Shizan dijo que no lo matara. Así que no lo haré. ¡Quítense! Jefe, espera un momento. Jidao trae en su bolso el libro sagrado de Kung Fu. Y ya que no nos quiso ayudar, tendremos que hacerlo solos. Para empezar, matemos a los hermanos, robemos el libro, conviértase en un maestro y luego cobre su venganza. ¡Gracias! 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 ¡La Zofaifa! ¡Al fin la encontré! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayuda! ¡Aquí estabas! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oye! Necesito tu ayuda. Si quieres que te ayude, debes de matar a Ogao Shenshu. Acepto. Ahora apúrate, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Hola, tío. Estoy cocinándote cangrejo. ¡Ayúdenme! 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 ¡Corre! ¡Corre conmigo! ¡Hermano! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué inteligente! ¡Lo pudiste hacer! Vamos, salgamos de aquí. ¡No baja, mi chizán! ¡Ven aquí para vingarme! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí para vingarme! ¿Qué demoramos? ¿Quién fue? ¡Hermano! ¡Regresa a casa! ¡Eso fue muy fácil! Ahora, vamos a vengarnos. ¡No vean! ¡No vean! ¡Veamos qué tiene que hacer! Ah, ¿el libro de girasol? Diles a todos que los quiero. En la montaña. Jefe Shunk, ¿quiere a todos o...? No vean! ¡El tío! Espérame. ¡Apáguenla! ¡Corre! ¿Por qué no están muertas? ¿Cómo nos encontraron? Fue bastante fácil. Solo seguimos sus huellas. ¿Dónde está Gidao? Tu hermano está muerto. El idiota no dejaba de gritar tu nombre. Imposible. Él es el maestro del Kung Fu. Dudo que lo hayas matado. ¿Y con esto ya me crees? ¡Mira! Le robé su estúpido libro. ¡Yeesan! ¿Estás bien? ¡Yeesan! ¡No! 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 No le hagan. ¡No! Tío... No sé cómo hacerlo. Eso es de mi papá. ¿Fuiste a mi casa? Tu papá mató a hermana. ¡No, no! ¡Mentiroso! Fuerte. Tío. Tío. ¡Mentiroso! ¡Maldición! Maldición. ¡Maldición! 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 Maldición! Maldición. ¿Te enojaste? Toma, prévala. El ginseng, fenquil y el azofaifa. El polvo de estas plantas pueden limpiar el veneno. Solo los salvajes comen con las manos. Después te enseñaré a usarlos. ¡No quiero ser como tú y vivir en la montaña! ¡Tu hermana murió porque fuiste un cobarde! ¡No quiero ser como tú! ¡No! 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 ¡Qué increíble! ¿Cómo sobreviviste a la explosión? ¿Dónde está mi hermano? Lo maté. ¿Qué me harás? ¡Hermano! ¡Hermano! Qué bueno que estás viva. ¡Hermano, resiste! ¡Te curaré! ¿Recuerdas que me dijiste que quería ser libre? Ahora podrás hacerlo. El mundo es un lugar peligroso. Lo siento tanto, Shisa. Ya no podrás protegerte. ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Qué imbécil eres! ¡Ahora! ¡Te mandaré con tu hermano! ¡Gao Shenzhen! ¡Vengo a vengar a mi papá! ¡Guérrkever! ¡Ah! ¡Vengo a cinta! ¡ courageouses! La última página se perdió. Aún no terminas los pasos. Repíteme eso. Hay otra página. Déjala y te juro que te voy a decir lo que contiene. Dímelo. Suéltala. Dímelo. Suéltala. Dímelo. Suéltala. ¡Mentirosa! ¿Tío? Perdóname, tío. Por fin apareces. Tengo un gran regalo para ti. Recuerdo que hace 15 años subí a la montaña y maté a una tribu para poder convertirme en el jefe. Un niño pudo escaparse. Supongo que ese niño... Eras tú, ¿verdad? Revisa bien. A lo mejor... tu familia es de ahí. ¿Otra vez? ¿No? No. 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 Ni. ¡Gracias! ¡No puedes hacerme daño! Te subestimé muchas veces. Pero esta vez sí me preparé. Ya sientes el efecto de la droga, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Déjalo en paz! ¡Gracias! 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 Tío, ¿puedes vengarme? Tío, promete que dejarás la montaña. Parece que no tienes buena memoria. Te hallaste en mi broma. Qué tonto eres. Te enseño cómo sobrevivir. Me estás aplastando, tío. ¿Crees que matarme sería fácil? Ahora soy el maestro más fuerte. No puedo morir sin antes vengarme. Me. Hermana, aún no estoy muerto. Eso dolió. No se rían. Ustedes están más graves que yo. Espera, te ayudo. Oye, Ingrata, ¿por qué lejas a tu hermano solo? Ven a ayudarme. Oye, no me dejes aquí. Muévete. Caminen más lento. Jidao, no molestes. Me duele mucho el cuerpo. Espera, ¿me tirarás? Hermana. Ayúdame. Dame la mano. Qué dramático. Espera, ¿verdad? Lei la mano social. Bueno, tengo mas. Desde el pz. Mayor de attack deuta. Adverten españa surchi. Ya sabes. Pasamoichi. Solo está ahí allá. Hoy en el último.* слова,. dBhe. First me tiene mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!